La verdad que todos estamos muy preocupados por este proyecto de ley que presentó el Ejecutivo en el día de ayer. Son leyes que lo que están buscando es cerrar el Congreso de la Nación, otorgar superpoderes al Ejecutivo Nacional y directamente no tener un presupuesto nacional 2020, sino empezar a actuar con superpoderes y empezar a armar y desarmar sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de consensos el próximo año en el país. La verdad que todos los legisladores, juntos por el cambio, estamos extremadamente preocupados. Siempre pensábamos que íbamos a tener un gobierno más dialoguista, un gobierno. El presidente Fernández llamó al consenso, llamó al diálogo en su discurso. Y nosotros respondimos diciéndoles que íbamos a hacer una oposición constructiva, que íbamos a ayudar a sacar el país adelante. Y nos encontramos con un paquete de medidas que pretenden en menos de 48 horas que se vote en la Cámara de Diputados. Y si ellos logran el quórum y los votos, por primera vez en 17 años, la Cámara de Senadores estaría sesionando un día viernes en donde ellos son mayoría y tendrían la posibilidad de sacar este proyecto de ley. Bueno, para aquel que no comprende, ¿qué representa si finalmente sale esta ley para la gente del campo? ¿Qué significa puntualmente? ¿Qué significa volver a políticas para el sector agropecuario? Agropecuario que ya lo vimos en gestiones anteriores. Recién estábamos hablando acá con un productor y decía, vamos a volver al 2015, en donde teníamos millones de toneladas, donde generalmente las cerealeras, las exportadoras, iban las ganancias para ello. Y lo que me planteaban acá es, con un esquema como el que están planteando en las retenciones, van a llegar nuevamente al 33%, los pequeños productores no tienen margen para sobrevivir. Y creo que eso tiene que ver el reclamo, no solamente de la gente, de los productores de la zona, si ustedes ven las noticias en el Congreso de la Nación, en varios puntos de la provincia de Santa Fe y en varios puntos del país, el sector agropecuario nuevamente salió a las rutas. En paz, reclamando y pidiendo por sus derechos. Desde el Juntos por el Cambio, nosotros, el Interbloque Juntos por el Cambio, ya decidió no dar quórum, más allá de si se elimina o no el artículo de los superpoderes, este proyecto va más allá de los superpoderes, tiene que ver con un avasallamiento a los sectores productivos del país y el Interbloque decidió no dar quórum para que se trate eso. Veremos. Bueno, justamente lo mencionabas y está bueno hacer hincapié, están contra el reloj y bueno, viendo de qué manera pueden reaccionar o tener algún tipo de respuesta, porque bueno, es realmente muy poco el tiempo que se ha fijado. Sí, esto se está tratando en comisión y una vez que sale de comisión llega al recinto. Al recinto se va a tratar si hay quórum o no hay quórum. La postura, te lo vuelvo a decir, o sea, la postura del Interbloque Juntos por el Cambio es no bajar para dar quórum para el tratamiento de esta ley. Hay que ver qué es lo que sucede, si ellos logran el quórum, logran los votos que necesitan. Hoy por hoy no tendrían el 100% de lo que están necesitando. Eso es algo positivo para nosotros porque significa que todavía estamos en la lucha, que no es solamente una postura que nos quedamos, no damos quórum nada más, sino que este no dar quórum en este momento tiene un mensaje y tiene una respuesta del otro lado.